Ya era hora que vinieras, ¿no? La una de la madrugada, la una de la madrugada, sacarme de la cama a esta hora. La una de la madrugada, Alonés, siéntate, anda, siéntate, anda. ¿Cuál es el problema? Tanta urgencia para... ¿Cómo que urgencia? Tengo un problema desde hace tres días que no sé cómo solucionar. Bueno, cuéntame, a ver. ¿Y tú eres el que me tienes que aconsejar? ¿Yo aconsejar? Claro. Bueno, a ver, ¿qué es? ¿Tú sabías que mi mujer es sonámbula? Sí, pero hace tiempo, ¿no? Sí, pero antes nada más salía, daba una vueltecita por la casa dormida, se volvía a acostar y tan tranquila. Sí. Pero de hace tres días para acá, le ha dado por quedarse con todas las cosas que no son suyas y se las lleva a la habitación. No te entiendo. Muy fácil, mira, por ejemplo, si aquí hay algún amigo mío y ella sale dormida, empieza a tocarlo, le quita cosas, se las lleva a la habitación, y al día siguiente yo me vuelvo loco buscando a todo el mundo para devolverle lo que se ha llevado. Para devolverle... Tiene gracia. Pues yo no le veo la gracia, para mí no tiene ninguna... Cuidado que viene, cuidado que viene. Yo me voy, yo me voy. Quieto, y cállate, ni hables. ¿Por qué? Porque si la despierta se puede morir, me dijo el médico. Me está tocando la cara. Cállate. Me está tocando... ¿Qué hace? ¿El reloj? Se quita el reloj. El reloj. Cállate, cállate, no te preocupes. El reloj, no te preocupes, cállate, 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 cállate. El reloj, me ha pasado mucho dinero. Que no te preocupes, hombre. Que me ha costado doscientas mil pesetas el reloj. Pero qué importancia tiene el reloj, si yo mañana te lo devuelvo. Pero bueno, pero qué... Tranquilo, hombre. Ni muevas un dedo. Ni un dedo. Quieto. Me está tocando la cara otra vez. Cállate, la cara no te la va a llevar. La chaqueta, esa es la manía. No, la sé que no. Va a ser la chaqueta, cállate, cállate. Es de Cacemirla. Cállate. Que me ha costado mucho conseguirla. Que no te preocupes, hombre. Que tú hay que ir hasta Roma a comprar esa chaqueta. Emilio, que yo mañana te la devuelvo. Pero esto es un problema. No, claro que es problema. Ya te lo dije antes, pero... No la despiertes, que le puede dar un choque. Tueve la cara. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Los pantalones. ¿Qué hace? Los pantalones. No, me loco a la mesa. Que si no sea más ridícula. Eso es ridícula. Me costó mucho. Que no me despiertes. Que tengo todo el dinero. Las tarjetas de crédito. No te importa, Emilio. Ya te lo he dicho. ¿Cómo voy a salir a la calle yo así con él? Yo te presto los míos. Los tuyos mañana te los devuelvo. ¿Que viene otra vez? Cállate. ¿Que viene otra vez? Cállate que te doy un... ¿Eh? ¿Eh? Oye. Emilio. Emilio. ¿Emilio, a dónde vas? Es mi mujer. ¿Eh? ¿Qué es mi mujer? No te preocupes, mañana te la devuelvo. Gracias. Gracias.